Hola, soy Paolo Iriarte, soy docente del Departamento de Educación Física, docente de la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación y egresado de esta Universidad Nacional. Hoy te voy a contar por qué necesitamos movernos en nuestra vida, desde la quietud que tenemos todos nuestros días a poder darte algunos tips y consejos para poder hacer nuestra vida y aumentar nuestro bienestar. Al momento de estar en movimiento, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo podemos seleccionar alguna actividad? Lo que te puedo contar es que empecemos por algo que nos gusta y que lo podamos llevar durante un largo proceso. Tenemos que tener en cuenta siempre esto, que no es de un día para otro, sino que va a ser parte de poder generar hábitos día a día y en esto siempre te voy a recomendar que elijas una actividad que te guste y que las puedas disfrutar. Los objetivos que nos tenemos que plantear en base a este gran periodo de tiempo tienen que ser objetivos reales y pequeños muchas veces. Desde estos objetivos nosotros podemos tener en cuenta que para llegar y cumplimentar este gran objetivo tienen que ser pedacitos chiquititos, como si fuese una escalera, escalón por escalón para pasar de un piso a otro. Si hablamos de práctica que te guste, si hablamos de objetivos tenemos que saber diferenciar cuál sería la actividad relacionada al movimiento que nos vendría a beneficiar de una forma positiva. Por eso te voy a explicar qué es actividad física, qué es ejercicio físico y qué es una actividad deportiva. La actividad física es toda actividad que vos hagas en el día y que estés en movimiento, como por ejemplo ir a comprar tus necesidades y volver, poder ir de un lado hacia el otro y el ejercicio físico vendría a ser una actividad que está programada y segmentada por días, donde sabemos qué hacemos este día, por qué lo hacemos y en qué espacio y en qué tiempo, como por ejemplo ir al gimnasio. La práctica deportiva está regida primero por instituciones e involucra también lo que es ejercicio físico y lo que es actividad física, pero dentro de cada uno de los deportes que nosotros ya conocemos, como por ejemplo fútbol, tenis, básquet. Te voy a mencionar algunos tips y algunas alertas. Nosotros lo que tratamos de hacer es romper la hipocinesia, de pasar de la quietud total a poder movernos. ¿Cuánto? La mayor cantidad de veces que se puede en el lapso de nuestro día. Entonces, muchas veces la consideración que tenemos que tener es que hacer más no siempre va a ser mejor. Hacer mejor siempre va a ser hacer mejor. En esto lo que tenemos que saber es que con nuestros gustos, con nuestros objetivos y las actividades que seleccionemos para nuestro día para poder movernos, tienen que llegar a cumplir algunos de estos tips. Otro tips que te quiero dejar es que nunca te guíes por las modas o por lo que alguien te está diciendo. Lo que nosotros queremos es que te acerques al profesional que está capacitado para poder brindarte la mejor ayuda. Si nosotros tenemos algún malestar en nuestra mascota, nos vamos a acercar seguramente a algún veterinario. Si necesito hacer los planos para mi casa, me voy a acercar a un arquitecto. Si necesito consultar algunas cosas sobre dietas y generalmente me voy a ir con un nutricionista. Y para el movimiento te recomendamos que vayas con un profesor de educación física. La conclusión para cerrar todo esto es plantearse de cada uno de los objetivos, si te gusta la actividad y la puedes realizar y que se genere un hábito para que todos los días podamos romper esta hipocinesia de tratar de estar de la quietud a movernos. Y lo último es tratar de ver a qué profesional asistimos en cada uno de estos casos. Espero que hayan sido de gran utilidad los consejos que te dimos y los tips y te dejamos los contactos de la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación y del Departamento de Educación Física. Te esperamos en nuestra universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!